Gracias por continuar con ustedes y nosotros en este miércoles mitad de semana. Agradecemos la colaboración de Federico Reynoso, director de medios de la presidencia, quien a continuación nos da a conocer informaciones importantes sobre las obras que se han realizado en República Dominicana. Veamos. En lo que va de este año 2023, desde enero hasta mayo, el presidente de la República ha entregado al país 127 obras que han sido inauguradas en 25 provincias con una inversión de más de 51.000 millones de pesos. Entre esas obras se encuentran carreteras, calles, acueductos, viviendas, puentes, hospitales, centro tecnológico, polideportivos y así como también hay otras obras. Entre ellas están autopista, circunvalación, escuelas, liceos, proyectos agrícolas, corredores, muelles, extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estancias infantiles, casa de hogar de ancianos. También tenemos obras eléctricas, plantas de tratamiento de aguas residuales, comedores económicos, entre otras obras de importancia. Las provincias que han sido beneficiadas se encuentran el Gran Santo Domingo, el Santiago, el Distrito Nacional, Puerto Plata, España, Montecristi, prácticamente La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís, Hermana Mirabal, Asua, Pedernales, Bauruco, Barahona, Elias Piña, San Juan. También tenemos a San Pedro de Macorís, Monteplata, La Romana, Atomayor, Higüey, entre otras. En estas inauguraciones que el presidente ha hecho, con una inversión de más de 51 mil millones de pesos, pues se está cumpliendo su promesa de inauguraciones que hizo al principio de año, de que iba a entregar a la población obras de muchas importancias para ser utilizada en beneficio de la población dominicana.